Esta vez, pensé a un poco para ver quién sos pasajero El dolor del alma, los fantasmas, las heridas Primero te vi llegar y siento que es real Tus ojos me destruyan toda mi fratilidad La soledad es que sigo dando buenas 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 Nuevos caminos, presidicios Y la historia de su vida Lo que quieres, lo que eres, lo que eres, lo que eres Y tu amor fue mi guarida No te vi llegar y siento que es real Tus ojos me destruyan toda mi fratilidad Tus ojos me destruyan toda mi fratilidad Tus ojos me destruyan ski ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!